¡Anna va coa, coa, coa! ¡Anna va coa, coa, coa! ¡Anna va coa, coa, coa! ¡Anna va coa, coa! Buenas, buenas noches, vamos a continuar esta noche, vamos a os mandar un saludo a toda la gente que hoy se les ha presentado ya con nosotros, te verás esta noche la fiesta de ustedes, es para ustedes diviértanse, pásenla bien, chupen, beesen, disfruten porque estamos en uno de los meses más hermosos de todo el año, que es el mes de diciembre los que estamos esperando usando esa noche Esa gran fiesta aquí En el triunfo Y también vamos a estar esperando ya La fiesta grande de nuestra Virgencita Morena Nuestra Virgencita de Guadalupe Y después nos vemos con la Navidad Después del Año Nuevo Y bueno son tantas Fiestas las cuales vamos a apotejar En este último mes De este 2011 Donde hoy esperamos que todas sus metas Todas sus alegrías Todos sus triunfos Los hayan disfrutado en este 2011 Así que Toda la dicha del mundo Les deseamos toda la felicidad A toda la banda que hoy nos está acompañando Dice un saludo Hagamos soldados No somos soldados Y tampoco Dice Marinos Queremos que nos mortices Como La Jauría Del Desmarre Y que es el hermoso padrino Miguel Martínez Reno Ferraz Narco Crash U Cyrus Pancho El Girls Salud para el Sabonizoso del Corazón A la banda que nos acompaña El increíble sonido samurai Esa noche Saludos a ese Dice no sé Espante Siga bailando Que La Jauría Del Desmarre Se está reportando Reno Perraz Narco Crash U Cyrus Para el Chorkio El Bros Samurizoso del Corazón El increíble sonido samurai Bueno pues un saludo especial Y dice aquí Dice aquí